Seguimos en Para Contarte Mejor y como lo anuncié en el primer bloque, estamos con Tato Vita, que ya es parte del programa. Bienvenido, Tato. Bueno, gracias. Pasado de laburar. No, pero está buenísimo lo que están haciendo. Y con una buena noticia. Después de la repercusión que tuvo la charla que dieron en el Centro Municipal de Cultura, tenemos el taller sobre autismo y TGD. Y esta vez va a estar apuntado a la capacitación y reflexión sobre la escuela inclusiva. Qué importante esto, ¿no? Recordémosle a la gente que vos estás intentando difundir acá en los papás y en la gente que quiera ser parte de este proyecto y de este nuevo método. Estamos difundiendo el método Sunrise, ¿no? Sí, yo en realidad llevo adelante este tipo de programa con mi hijo. Y bueno, en realidad trato de difundirlo para aquellas personas que se sientan que no tienen herramientas como para poder relacionarse con su hijo. Y bueno, en este curso en realidad lo que tratamos vamos a hacer una especie de continuidad respecto de la charla anterior. Entonces se va a hablar parte del programa en sí a cargo de la madre que es Viviana Gabriele y después hablarán sobre la capacitación y reflexión sobre la escuela inclusiva que está a cargo exclusivamente de la psicopedagoga Paula Ratti. Ajá. Recordémosle a la gente, cuando nosotros hablamos ya varias veces de este método, que tiene que ver con darle herramientas a los papás y a la gente que está cerca de una persona con autismo para relacionarse. Lo que estamos buscando es que los chicos o las personas que tienen autismo poco a poco se empiecen a relacionar con el mundo exterior, ¿no? Abrirse. Abrirse. Porque ellos están como en su mundo. Entonces, encontrar la forma de abrirse y de poder conectarse con el resto de la gente que los rodea y con el amor y con todas las cosas que son tan necesarias para cada uno, ¿no? Sin duda, es así. Son herramientas muy sencillas, pero hay que llevarlas adelante durante mucho tiempo que contribuyen a que el niño sienta el placer por comenzar a comunicarse. Sí, estamos como reflexionando acerca de que por más que nos lleve muchísimo más trabajo, por más que nos lleve horas y horas y horas y días y días y días y años y años y años para ver un esfuerzo, es preferible. Entonces, ese avance chiquitito a medicarlos como algunos los medican, a adormecerlos del todo, ¿no? Yo la otra vez te decía, uno como padre cuando tiene alguna problemática de cualquiera afuera, de cualquier, digamos, índole, uno es como que sueña con el milagro, ¿no? Que un día despertarse y que no tener más el problema. Y en realidad, yo trabajo todos los días por los micro milagros. Son pequeñas cositas que van apareciendo que ayudan, que te van indicando en realidad que el nene está un poco mejor. Y eso es lo grande, ¿no? ¿Este taller cuándo va a ser, Tato? Se va a realizar el día sábado 25 de agosto en el Centro Municipal de Cultura. ¿Este sábado no? El otro. El otro. Perfecto. A las 8.30 o antes comienza la... ¿De la mañana? Sí, de la mañana. Ah, vayan un ratito antes porque la otra vez fue muchísima gente, ¿no? Y se demoró bastante, o sea que lo que mejor podría decirles es que cuanto antes vayan, mejor es porque vamos a poder comenzar antes ya que tiene una duración de 7 horas. Claro, va a ser intenso, van a cortar a comer seguramente. Sí, se hace un pequeño break, después se hace el mediodía y se comienza la tarde. Yo leí acá, los destinatarios, dice, público en general, docentes de los niveles maternales, docentes integradores, maestras de apoyo, maestras jardineras, padres de niños con TGD, TEA... ¿Qué es esto? Asperger, es un... Ah, otro tipo de autismo o algo parecido. De trastornos del desarrollo. O sea que está abierto para toda la gente que quiera saber de esto, que tenga algún familiar, que sea amiga de una mamá o un papá, como para poder ayudarlo con estas herramientas que son dentro de todo novedosas, que se están instalando, pero que vos lo decís desde tu testimonio, que sirven, que funcionan, que hacen bien y eso es lo más importante. Sí, inclusive a aquella gente que realmente le interesa, surgió, obviamente, de mostrar este programa lo que aparece la figura de los jugadores. Jugadores serían cualquier persona que sienta el... Las ganas. Las ganas de poder... Es casi una vocación también, ¿no? Sin duda, en realidad sale del corazón. Claro. Y bueno, hemos tenido contacto con gente que se ha comenzado a sumar al equipo de Mariano. Claro. Y gente que a veces tiene cierto temor en, a ver, ¿cómo me hago para capacitar? Y bueno, parte se va a dar en la charla, dice, y se va a comentar como para todos aquellos que les interesa convertirse en un futuro, en algún jugador de este tipo de programa. Claro. Acercarse. Que puedan. Que empiecen a conocer de qué se trata. De qué se trata. Estaría bueno que alguien después venga a hablarnos directamente, o vos nos venís a contar cómo es esto de la escuela inclusiva. El otro día, ayer vino el presidente del Consejo de Discapacitados, que esto no es una discapacidad, es un síndrome, pero que tiene que ver con poder integrar a los chicos con TGD o con autismo a las escuelas, ¿no? Vamos a hablar después. Después que hagan la charla, venía a contarnos a ver qué dicen. Y si podemos juntar y aunar a todos los actores de la sociedad para que le demos este espacio. Porque en realidad no es un espacio que ellos se tienen que ganar, es un espacio que nosotros tenemos que brindar. Sin duda. Creo que en mi postura personal, cuando hay integración, la integración debe ser de los que tienen la capacidad, de los que no tienen problemas, entre comillas, hacia los que tienen problemas. No tenemos que adaptar a los chicos para que vayan a una escuela. A una escuela, sino adaptarnos nosotros. Al revés. Por eso está bueno que haya maestros integradores, que los docentes vayan a este curso, que empiecen a capacitarse porque sería maravilloso. Ya hay muchas escuelas que tienen chicos con discapacidad. Bueno, sería maravilloso que los chicos que padecen algún tipo de estos trastornos puedan también ir a la escuela porque seguramente va a ser un granito más de arena para que ellos puedan relacionarse mejor. Sin duda. Tato, agradecerle a toda la gente que te siga apoyando. Primero y fundamental lo voy a hacer con el secretario de Deportes de la provincia que fue enseguida sobre el pucho de la charla anterior. Me dijo, hace contacto vos para que esto continúe porque realmente Mario Cesarín y a su señora esposa que enseguida abrieron las puertas al Ministerio de Desarrollo Social, a la Municipalidad de Viedma, que cede gentilmente el Centro Cultural, así que es realmente impagable porque es un lugar espectacular, y también a la legislatura que contribuye con todo el tema de... Folletería y afiches. Exactamente, así que... Bueno, seguís con toda la gente que te apoya. La otra vez fue un éxito, fueron como 500 personas, ¿no? Sí, alrededor de 400. Una guardada, pero fue casi prácticamente lleno. Voy a pasar un teléfono, 02920-428-471. Ese es el teléfono de la Secretaría de Deportes, cualquiera que se pueda informar. Ah, perfecto, y si no voy a pasar los mails. Centraigas, centraigas, arroba deportes.rionegro.gov.ar o roxana-mediomoreno, arroba hotmail.com. Cualquier duda, nos llaman también a la producción, que nosotros le podemos pasar los números por si no alcanzan a anotar, 1531-866, que ya lo tienen. Gracias, Tato, por haber venido. Vamos a convocar a toda la gente. Y hacerme acordar la semana que viene para recordarlo. Perfecto, y decirles que verdaderamente es gratis. Así que tiene... Es gratis, es para toda la gente que quiera saber acerca de esta problemática, para todos los docentes especialmente, porque va a tener que ver con que podamos, dentro de las escuelas, tener un espacio para los chicos. Perfecto, muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, gracias, Tato. Nos vamos a un corte, www.paracontartemejortv.com.ar. Ya está Naco Fichetti acá, que nos va a enseñar a dibujar. Yo voy a salir dibujante de acá. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más Para Contarte Mejor. Para Contarte Mejor